Decir que es un orgullo nacional contar con este Museo Interactivo Mirador, que ahora se suma también a un Museo Interactivo del Espacio. Creo que es sumamente importante no solo reconocer el trabajo que hay detrás de la dirección de Enrique Rivera, que, como decía, es un imperdible, no solo las vacaciones para los niños, sino que también para todos los que somos adultos. Y como senadora de la región de Ñuble, la verdad que esto me provoca una gran envidia sana. Qué ganas de tener una política nacional que no solo respalde estos espacios que abren las sensaciones, la mente, las emociones, sino que también nos hacen mirar la falencia y la deuda que tenemos con este tipo de espacios a nivel regional. Qué ganas de contar con un MIP en cada una de las regiones, particularmente en la región de Ñuble. Sabemos que la cultura hoy día debe estar no solo en el currículum básico de cualquier estudiante, sino que también en la formación de cada ser humano, chileno, chilena o perteneciente a nuestra nación. Yo solo reconocer, no solo el encanto que me ha provocado, es primera vez que estoy en el MIM, sino que la cordialidad de todas las personas, la gente, la paciencia, pero particularmente el gran estándar y por supuesto lo que significa para una persona en distintas etapas de su vida estar expuesta, pero además asimilar todo este golpe y este shock de emociones, de sensaciones, de cultura, de ciencia, que nos hace bien y nos hace desarrollarnos como seres humanos y crecer, además, obviamente como personas. Así que bueno, mi gratitud inmensa aquí con Alfredito, con Begoña, que han venido desde la región del Ñuble, desde la región del Biodío, y yo a sentirme de verdad y a un llamado a mis colegas, senadores, senadoras, particularmente las autoridades. Nadie podría negarse a esta gran experiencia, así que ya coordinamos a ver si armamos una comisión especial para venir a vivir esto, que creo que ninguno ni ninguna en Chile podría perdérselo. Así que todo mi respaldo, mi cariño y mis profundas felicitaciones al MIM, a su gente, y a venir acá, que como digo, es un imperdible y por supuesto fabuloso. Gracias.